Compañeros antorchistas, nos honra presidiendo este acto el Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional, el Maestro Aquiles Córdoba Morán. Estoy perfectamente claro de que en los tiempos que corren, cuando se habla bien de una persona, es porque algo se espera de ella. Yo, del Maestro Aquiles Córdoba Morán, no espero más que trabajo, más que un lugar, aunque sea modesto, entre los antorchistas de México. Por eso, sin más interés que el hecho de que mis compañeros recuerden quién los encabeza, y los que todavía no lo conocen, lo escuchen de mi boca, quiero decir que el Maestro Aquiles Córdoba Morán es un mexicano excepcional, es un hombre trabajador, disciplinado, culto, honrado, y sobre todo, es un hombre bueno. Estas cualidades, tan importantes y decisivas, y al mismo tiempo tan raras en nuestro tiempo, las ha puesto sin regateos, sin límites, al servicio de los más pobres y los más humildes de México. El Maestro Aquiles Córdoba es el constructor de la Organización de los Pobres de México. A él le debemos todo lo que somos y todo lo que hemos logrado durante 40 años. ¡Viva el Maestro Aquiles Córdoba Morán! Nos honra con su presencia el licenciado Marco Vinicius Aguilera, quien es el secretario de Gobierno y representa en este acto al señor gobernador, al licenciado Fausto Vallejo Figueroa. El señor secretario tiene poco de haber asumido el cargo. No hemos tenido oportunidad todavía de plantearle nuestros asuntos. Pero desde este momento le decimos, señor secretario, que nunca, jamás, vamos a tocar a sus puertas para solicitarle ninguna prebenda para los dirigentes atorchistas. Todo lo que iremos a solicitar y a veces, con perdón de la palabra, a exigir, será para los michoacanos más pobres, que son nuestros compañeros atorchistas. Puede usted estar seguro de que ese será el trato que nosotros le daremos, señor secretario de Gobierno. ¡Aplausos! Está también el ingeniero Francisco Cabio Aparicio Mendoza, que es el coordinador de planeación del estado de Michoacán. Muchas gracias, señor ingeniero Aparicio, por su presencia. Y está el señor representante del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, el secretario del ayuntamiento, el maestro Arturo José Mauricio Fuentes. Muchas gracias, maestro, por su presencia en este evento. Se ve, se siente, ¡Antorcha está presente! Se ve, se siente, ¡Antorcha está presente! Se ve, se siente, ¡Antorcha está presente! Están aquí, al frente de este acto también, como están cada ocho días soportando sobre sus espaldas todo el peso de la organización, enfrentando y resolviendo los más peleagudos problemas, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Me siento muy orgulloso de que ellos y el maestro Aquiles sean mis dirigentes. Quiero decirles a todos los antorchistas michoacanos que yo, como todos ustedes, compañeros, obedezco a hombres inteligentes, sensibles, trabajadores y bandadosos, estoy a las órdenes de los líderes del pueblo de México. ¡Qué bueno que están aquí, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional! Me llena de felicidad su presencia. Muchas gracias. Los miembros de la Dirección Nacional, ellos son 75 hombres y mujeres que conforman el colectivo que dirige todos los estados de la República, que encabeza todas las comisiones y frentes de trabajo de nuestra organización. También a ellos es su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio y compromiso lo que los ha colocado en posiciones de tan grande responsabilidad. Todos los antorchistas michoacanos, como un solo hombre, nos sentimos felices que hayan podido, compañeros, dejar sus tareas y estén hoy, aquí, reunidos con nosotros. Su presencia nos hace sentirnos gigantes. ¡Que viva la Dirección Nacional! ¡Que viva! Este 40 aniversario de Antorcha en Michoacán se celebra el día de hoy porque precisamente este día cumple 22 años de habernos dejado físicamente el gran compañero Wenceslao Victoria Soto. Para todos los compañeros que no tuvieron la fortuna de conocerlo, digo que Wences fue el fundador del antorchismo en Michoacán. Él conoció a la organización de los pobres de México cuando todavía era simplemente un sueño de sus fundadores originales. Cuando no era más que un proyecto cuando nada ni por asomo podía dar la organización y sin embargo reclamaba todo el esfuerzo, todo el sacrificio de sus integrantes. Así confió Wences en los más viejos antorchistas. Y le dijo al maestro Aquiles Córdoba como dice una poesía que le dijo el Che a Fidel quiero graduarme de hombre voy contigo y se fue con él se fue con nosotros y se graduó de hombre murió como un antorchista ejemplar y hoy vive en nuestros corazones que viva Wenceslao Victoria Soto. Así de que el cuadragésimo aniversario del movimiento antorchista es también un homenaje a Wenceslao Victoria. Le rendimos cuentas de lo que hemos hecho con su bandera y su ejemplo. Estoy seguro de que si nos escucha allá donde esté con su inolvidable sonrisa amable y sencilla aprobará nuestro trabajo. Y le rendimos cuentas muy breves pero muy sustanciales también al maestro Aquiles Córdoba y a todos nuestros dirigentes. Maestro Aquiles tú eres nuestro líder maestro Aquiles tú eres nuestro líder. Pero sobre todo le rendimos cuentas a todos los antorchistas aquí reunidos. Antorcha no fue fundada para servir a los dirigentes. Antorcha fue fundada para servir a los más pobres y desamparados de México. hoy aquí a los protagonistas principales de este acto y de todo el antorchismo michoacano y nacional a todos aquellos sin cuya presencia nos hubiera podido realizar este acto ni existiría antorcha a todos a todos los que dejaron trabajo casa familia y ocupaciones e hicieron gastos y esfuerzos que sin duda le significan un sacrificio a todos ellos a todos ustedes compañeros les rendimos un informe de lo conquistado y no me olvido ni por un momento de los compañeros plenistas ese poderoso colectivo de dirigentes populares y campesinos que va madurando al frente de los grupos de masas y sin cuya participación activa y sacrificio tampoco hubiera sido posible la realización de este impresionante acto y también le rendimos cuentas queremos que llegue a los oídos de todos los micheacanos pobres que todavía no son antorchistas para que sepan para que constaten lo que hace la organización de los pobres de México que no solo es útil sino que es imprescindible para alcanzar una vida mejor lo que se ha logrado es increíble pero ahí está es increíble porque no ha logrado una organización que no ha tenido ningún respaldo financiero oficial y en muchos momentos y lugares en la inmensa mayoría de sus momentos y lugares ha tenido que enfrentar y vencer ataques feroces de todo tipo que han llegado a costar la libertad y la vida de muchos de nuestros compañeros y no es retórica ni deseo de aparecer como víctimas hoy estamos en pie de guerra para rescatar del secuestro del secuestro que padece a nuestro señor padre el de todos los antorchistas a don Manuel Serrano Vallejo padre de nuestra querida compañera Marisela Serrano Hernández presidenta presidenta de esta palabra que viva torcha campesina que viva torcha campesina que viva que viva antorcha campesina vamos a ver que viva antorcha campesina vamos a ver si a ustedes como a mi también les parece increíble lo que hemos logrado luchando juntos se trata de apoyos a la producción agrícola demandas en deportes y cultura edificios públicos educación empleo demandas políticas salud vías de comunicación viviendas colonias y servicios públicos la inmensa mayoría de ellas han cambiado radicalmente la vida de cientos de miles de michoatanos pongan mucha atención compañeros en la zona de Morelia que abarca nueve municipios se han ganado en estos años dos mil doscientas diecinueve demandas en la zona de Ario de Rosales que abarca seis municipios ochocientas setenta y cuatro demandas ganadas en la zona de la cañada de los once pueblos que abarca nueve municipios seiscientas setenta demandas ganadas en la zona de Uruapan que abarca para nosotros doce municipios mil quinientas sesenta y un demandas en la zona de Ciudad Hidalgo seis municipios cuatrocientas cuarenta y cuatro demandas en la zona de Zitácuaro seis municipios seiscientas tres demandas en la zona de Marabatío cuatro municipios doscientas noventa y un demandas en total para todo el estado seis mil seiscientas sesenta y dos demandas ganadas en beneficio del pueblo más pobre de Michoacán somos un solo hombre somos un solo ideal adelante antorchistas hasta triunfar somos un solo hombre somos un solo ideal adelante antorchistas hasta triunfar estas demandas beneficiaron a un millón seiscientos sesenta y dos mil ciento ochenta y dos michoacanos de los más pobres y desamparados y tuvieron un costo en pesos de dos mil diez de mil cuatrocientos ochenta y dos millones de pesos toda una hazaña compañeros ninguna organización ni grande ni pequeña nunca jamás en Michoacán ha logrado lo que logró en estos años el movimiento antorchista nacional que viva antorcha revolucionaria antorcha revolucionaria que viva que viva antorcha revolucionaria que viva que viva antorcha revolucionaria estas son las conquistas del pueblo organizado estas son las conquistas de los antorchistas michoacanos dirigidos por buen celdao victoria soto que como ya dije ya no está físicamente con nosotros y dirigidos también por el gran compañero Jesús Valencia Mercado que para fortuna y alegría de todos nosotros hoy está aquí presente en este acto muchas gracias compañero Chichín por tu presencia de todo esto maestro compañeros del comité ejecutivo compañeros de la dirección nacional ningún dirigente se ha enriquecido no se ha quedado ningún dirigente con un solo lote o con una despensa la honradez la limpieza el sacrificio de los dirigentes y activistas de la organización en su conjunto tiene hoy aquí un aval incorruptible que son los primeros habitantes de la primera colonia antorchista en Michoacán los viejos antorchistas de la colonia Buencelao Victoria Soto muy bien compañeros bienvenidos a este acto ellos todavía después de tantos años se les arrasan los ojos con solo oír el nombre de Buencelao Victoria el héroe civil que dirigió la lucha para que tuvieran un pedacito de México que ahora habitan con sus hijos y no pocos hasta con sus nietos en los últimos tres años los michoacanos más pobres se han beneficiado con la conquista de 544 millones de pesos con 552 mil más que han impactado definitivamente la vida de 307 mil personas aquí se incluyen nueve municipios más que no quedaron comprendidos en los datos anteriores por todo ello creemos absoluta y completamente justificado que digamos con orgullo Antorcha construye Michoacán así es compañeros antorchistas todo esto es el resultado de la lucha del pueblo Antorcha está presente pero también también es el resultado en buena medida del trabajo abnegado y eficaz de nuestros queridos compañeros diputados federales no están en la cámara para beneficio personal sino para luchar por sus hermanos que somos los que estamos aquí presentes el día de hoy hoy que están todos ellos aquí les hacemos un merecido homenaje y les damos las gracias públicamente compañera diputada Soraya Córdoba Morán compañero diputado Jesús Todentino Román Bojorquez compañero diputado Lisandro Campos y compañero diputado Brasil Acosta Peña compañeros ustedes son los muy bienes y la lucha sigue no nos hemos cansado estamos más vivos y más encabronados que nunca hoy mismo la organización de los pobres de México en Michoacán apoya resiste y combate contra los opresores contra los políticos abusivos de ahora contra el presidente perredista de Charo Raúl Prieto Gómez contra el presidente priista de Ciudad Hidalgo Salvador Peña Ramírez y otros de la misma ralea se trata maestro compañeros de la misma banda de granujas de la banda de monipodio que inmortalizó don Miguel de Cervantes Saavedra solo que ahora son más feroces y peligrosos y a pesar de ello no daremos ni un mar ni un paso atrás vamos a apoyar a los compañeros de Charo a los compañeros de Ciudad Hidalgo hasta el fin de nuestras fuerzas si o no compañeros somos un solo hombre somos un solo y leal adelante el torquistas vamos a triunfar somos un solo hombre somos un solo y leal adelante el torquistas vamos a triunfar pero no nos hemos conformado con ello porque un agua potable un dena un terreno o una escuela no quita lo explotado no acaba con los opresores trabajamos todos los días para combatir las ideas que los explotadores le han introducido a la gente en el sentido de que no debe organizarse ni luchar que no puede ni debe gobernar estamos librando la batalla por la mente por la conciencia de nuestros compañeros hemos tratado de despertarlos de sacudirlos de tratar de que dejen de pensar en trivialidades en los problemas de lo codillano y que vean más lejos que busquen explicaciones y sobre todo que busquen soluciones se puede se puede educar el pueblo michoacano la combatividad del pueblo de estas tierras no tiene ninguna duda los purépechas que las habitaron hace siglos nunca fueron sometidos los herederos de sus aliados los pirindas están aquí hoy con nosotros la revolución de independencia empezó en morelia don miguel hidalgo creció intelectualmente en michoacán de aquí era don jose maría morelos y pagón en apatzingán se aprobó la primera constitución para la libertad de américa mexicana y de aquí era el gran reformador don miguel don mechoro campo de aquí era francisco jota mújica y de aquí era lázaro cárdenas del río el pueblo michoacano tiene una gran tradición de lucha por las causas más progresistas y trascendentes de méxico y va a refrendar esa gran tradición revolucionaria luchando en las filas del antorchismo nacional se siente antorchismo está presente se siente antorchismo está presente esa claridad esa conciencia que estamos despertando nos está sirviendo y nos va a servir más todavía para cumplir cabalmente con la tarea que nos ha dado usted maestro aquí de escórdoba y que consiste en crecer en todo méxico a 10 millones de antorchistas michoacán va a poner la parte que nos toca podemos llegar a medio millón o a más de medio millón de antorchistas en michoacán yo les pregunto para recabar el apoyo de mis compañeros en este acto vamos a contribuir con nuestra parte que nos toca compañeros para llegar a los 10 millones de antorchistas en todo el país si o no compañeros esa claridad también ha llevado a los antorchistas michoacanos a valorar la importancia de pelear por el poder político en nuestro estado el año que entra habrá elecciones en michoacán hemos hecho cuidadosamente nuestros cuentas y además de que en la mayoría la mayoría de los municipios del estado y distritos electorales los candidatos nos tendrán que tomar en cuenta obligadamente dado nuestro número de afiliados en más de 10 municipios del estado y en varios distritos electorales tenemos posibilidades muy reales de ganar la presidencia municipal o la diputación los antorchistas están contados uno a uno no se trata de retórica ni de exageraciones tácticas para negociar nada es la realidad monda y lironda el antorchismo michoacano está listo para pelear en poder el año que entre en las elecciones tenemos la fuerza tenemos la razón adelante antorchistas a la organización los antorchistas que podrán contender por esas posiciones no son líderes de par en periódico o de rostro y nombre en anuncio espectacular pagano no se mueven en las altas esferas de las cúpulas cortesanas ni están esperando por tanto el favor de nadie son líderes ampliamente conocidos por su trabajo su eficacia su honradez y en medio del vendaval económico político y moral que azota al estado ellos están absolutamente limpios y son una extraordinaria opción para la gente más pobre y desamparada estoy absolutamente seguro de que los antorchistas que resulten electos para esas importantes responsabilidades seguirán puntualmente la huella que han dejado nuestros maestros en el arte de gobernar que hoy aquí también están con nosotros presentes el compañero Telésforo García Carreón presidente municipal de Chimalhuacán y la compañera Marisela Serrano Hernández presidenta municipal de Iztapalú maestros compañeros del comité ejecutivo nacional y de la dirección nacional muy pronto llevaremos ante ustedes nuestro proyecto de trabajo en el sentido electoral y solicitaremos respetuosamente de todos ustedes su comprensión su corrección y mejoramiento y en su caso su aprobación maestros compañeros vamos a necesitar como siempre su apoyo decidido y solidario termino el próximo día 7 de mayo se cumplirán 60 años del asalto definitivo que condujo a la victoria de los vietnamitas sobre los franceses en la batalla de Dien Bien Phu hoy la recuerdo aquí porque esa batalla representa para los pueblos oprimidos modernos la posibilidad muy real y cercana de que con organización con ciencia y decisión conquisten una vida mejor para ellos y para sus hijos los combatientes vietnamitas llevaban escritas en sus banderas con letras de oro las siguientes palabras resueltos a combatir determinados a vencer nosotros llevamos en nuestras banderas escrita unión fraternidad de lucha pero también estamos resueltos a combatir y determinados a vencer ¡Que viva Antorcha Campesina! ¡Que viva!